Ocurrir una cosa es lo que se dice en los discursos de los políticos y de los funcionarios públicos y otra muy distinta a lo que ocurre en la realidad. Nos referimos al tema de la violencia de género, a lo que se hace para evitarla, pero una vez que ocurre también para evitar la impunidad. Queneo Velázquez ha seguido de cerca dos casos que se han convertido en emblemáticos. El de un investigador de la Universidad de Guanajuato, Julio César Cala, acusado de acoso, aunque también de, no solamente acoso, es también violencia sexual. Quenea, bienvenida, gracias. Y el del regidor con licencia, Julio César García Sánchez, quien golpeó a su pareja y luego quiso utilizar su fuero como regidor para tratar de inclinar el proceso a su favor. Pero bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora, Quenea? Hola, buenas tardes. Pues mira, en el caso de Cala, como se ha conocido, en teoría la Universidad de Guanajuato se está ocupando de esto, instauró un comité de género, una consulta pública para la creación del protocolo, el cual se supone que para finales de este mes ya tiene que estar funcionando. Pero bueno... Como consecuencias de la denuncia, pero la línea de investigación del caso específico. Pues bueno, va parada. Tenemos en el teléfono a la víctima, a la denunciante de este caso, que bueno, nos puede dar más detalles de eso. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender esta llamada. Gracias a ustedes por el espacio. Oye, bueno, primero me gustaría que nos contaras por qué decidiste mandarle una carta al gobernador. Bueno, pues yo le he escrito una carta al gobernador, porque de verdad que esta situación ya ha sido extremadamente dolorosa, ha sido muy compleja, ha sido extremadamente, y pues el gobernador es la mayor autoridad aquí dentro del gobierno, dentro del Estado. Y bueno, o sea, esta situación creo que yo inicié agotando las instancias más cercanas y no recibí ningún apoyo ni acompañamiento, fui ignorada, re-optimizada. Entonces, pues yo creo que ellos al estar encubriendo esta situación en la Universidad de Guanajuato, pues están perjudicando no solo a mí, sino a todas las estudiantes y a las mujeres, ¿no?, al tener una tolerancia a la violencia tanto física como sexual. Entonces yo creo que esto ya es muy grave y creo que el gobernador sería muy necesario que interviniera, porque esto, al no ser una situación que se visibilice y al no ser una situación que pueda tener, que se arregle, que se resuelva, que se castigue a las personas que han estado haciéndonos daño a toda la comunidad universitaria, estamos condenados a que se repita esta historia. Déjame preguntarte dos cosas. La primera sería si en tu caso ha cambiado algo después de que esto se hizo público, después de que acudiste a Derechos Humanos y que algunos medios de comunicación, entre otros Zona Franca, retomaron tu denuncia y la dieron a conocer masivamente, si la universidad cambió su perspectiva de este proceso cuando, digamos, se convirtió en algo más público, más escandaloso, que cuando tú habías presentado tu denuncia tratando de hacer valer lo que son derechos que están ahí establecidos, si bien no en los protocolos de la Universidad de Guanajuato, si en acuerdos internacionales firmados por nuestro país y en leyes generales en el Estado. Esa sería la primera parte. Y la segunda es, la Universidad Goza de Autonomía, ¿tú crees que tenga algún efecto que tú apeles al gobernador Márquez para que intervenga? Bueno, pues en primera instancia, a partir de que esto se volvió público, este problema que yo he tenido, sí, un montonal de gente, pero mucha gente, estudiantes, incluso de otras universidades, de otros estados, me han contactado porque me han dicho, oye, es que yo pasé por lo mismo en tal universidad, voy a poner un ejemplo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, contactaron conmigo unos estudiantes y me dijeron, oye, es que a nosotros nos está pasando lo mismo, trabajadores universitarios me han hablado, o sea, sí, para darme su apoyo porque me han dicho, ¿sabes qué? Pues es que a nosotros nos pasó lo mismo con el director de esta facultad, le pasó lo mismo a mi hija, a mi amiga, a mi sobrina, y no se están haciendo responsables en la universidad, sino por el contrario, piensan que uno los está afectando cuando es al revés, ellos están dañando como pseudo servidores públicos a la institución, entonces también están causando un daño que ya no es reparable en los estudiantes. Muy bien, o sea, el caso se generaliza a varias casas de estudio, no sería privativo de Guanajuato. Y en la segunda parte, lo que te preguntaba de la intervención del gobernador. Bueno, a pesar de que es una institución autónoma, yo creo que somos guanajuatenses, las personas que, bueno, muchas somos guanajuatenses los que estudiamos en la universidad, el gobernador Miguel Márquez es la máxima autoridad aquí dentro del Estado, entonces yo creo que es bien importante que él como gobernador y como máxima autoridad preste atención a esta situación, o sea, porque se está multiplicando la violencia que hay hacia las mujeres, y luego peor tantito, a mí se me hace muy reprochable, pero muy reprochable, muy grave, que siendo una universidad donde se supone que está la gente culta, la gente estudiada, la gente, o sea, tienen doctorados, estudios en derecho penal, en criminalística, y ven criminología, en este caso los servidores públicos son abogados y lo ven como normal, me culpabilizan a mí de lo que me sucedió, entonces yo creo que esta situación no puede ser posible que continúe, yo le pido... Hay que visibilizarla, es tu intención. Claro, o sea, y yo creo que él puede interceder, puede intervenir, o sea, porque no, no se supone que es punto y aparte de la Procuraduría, ni nada, o sea, que está sujeta también al gobierno del Estado, está sujeta por las relaciones de todo tipo, laborales, económicas, públicas, entonces yo creo que sí, que el gobernador está totalmente facultado para interceder. ¿Ya recibiste respuesta de parte del gobernador o de la oficina del gobernador? Esta carta se entregó ¿cuándo? Esta carta se entregó el día 16 de marzo. O sea, hace más de dos semanas, casi tres semanas. Exactamente. Y aún no he recibido respuesta alguna por el gobernador, pero de verdad espero que nos esté escuchando y que pronto pueda haber alguna respuesta favorable, no sólo para mí, sino que también esto sea extensivo para todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, tanto física como sexual, laboral, de todo tipo. ¿Tú en su momento recurriste al Instituto Estatal de las Mujeres, antes de acudir a Derechos Humanos y cuando no te hacían caso en la universidad? Sí, yo acudí al Instituto Estatal de la Mujer para dejar un precedente. Supe que ellos tuvieron una entrevista con la directora de la División de Derecho. La directora tuvo conocimiento y no hizo nada al respecto. ¿Cuál es su nombre? Pues, es la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera. Y bueno, ¿en qué va este proceso? ¿Hacia dónde van tú con la asesoría de tus abogadas? Fíjate que, bueno, tenemos varios frentes abiertos ahorita. En Derechos Humanos, por ejemplo, aquí hay algo bien interesante, que la Universidad de Guanajuato en sus informes ha dicho que a mí me ofrecieron ayuda y acompañamiento desde el momento que yo he denunciado los hechos con ellos, ¿no? Pero, bueno, yo aquí quiero decirles algo. Yo desde la primera vez que denuncié los hechos ya de manera formal dentro de la universidad, a mí me estuvieron amenazando, me regañaron, me pidieron mi silencio. Y entonces yo empecé a grabar todas mis llamadas y todas mis comunicaciones, porque a mí me, francamente, pues yo tenía ya mucho miedo y fundado, porque aparte de lo que me sucedió, pues todavía me amenazan servidores públicos, ¿no? Me imagino que miedo y enojo e indignación también. No, por supuesto, y es que, o sea, yo de verdad que a nadie le deseo que esté en mi lugar, porque no solamente aquí voy yo, sino vamos todas, ¿no? O sea, no es posible que estén aprovechándose como de alguna, algún cargo o poder político que puedan tener en este momento para estar encubriendo un delito tan grave. ¿Y Derechos Humanos te ha pedido tu visión de las cosas? Cuando la universidad informa que sí te atendió y sí te acompañó, ¿te pregunta a ti si esto es cierto o no? Ah, por supuesto, yo les entregué, incluso la universidad misma fue la que dio las fechas y las horas cuando yo, cuando me ofrecieron ayuda. Y yo, por supuesto, que yo les tuve que dar mis llamadas y todas las comunicaciones donde pueden apreciar, donde se escucha, donde los mismos servidores públicos, y me refiero al director del jurídico y al director de la Prunida, de la Procuraduría Universitaria, donde me dicen que ellos tienen otras cosas que hacer, otras prioridades, donde tienen que dar clases, donde no me pueden atender y, por supuesto, jamás se aprecia que ellos me hayan ofrecido alguna ayuda o acompañamiento. ¿Derechos Humanos ya tendrán algún tiempo para concluir su investigación? ¿Te han dicho algo? No, todavía no. Están únicamente van a… ¿Cómo se dice? Hay unos dictámenes periciales que están siendo ratificados y yo espero que ya muy pronto le he pedido a Derechos Humanos que ya pudiera salir esta situación, que pudiera tener algún fin, alguna resolución pronto. Bueno, nos decías que ese es el Frente Abierto de Derechos Humanos. ¿Qué otros están abiertos? Bueno, fíjate que aquí hay algo bien interesante. A partir de que se hizo público, gracias a los medios de comunicación, estos hechos de violencia, los estudiantes y los profesores y administrativos de la Universidad de Guanajuato hicieron una protesta y enviaron algunas cartas al rector general para exigirle que entrara en materia. O sea, ya seis, ocho meses después que ha sucedido esto. Entonces, bueno, le dieron entrada en la Universidad de Guanajuato ante la Comisión de Honor y Justicia ocho meses después de que yo se lo solicité, si no es por la protesta que han hecho los alumnos. Y, bueno, eso fue nada más, como se dice coloquialmente, de dientes para afuera, porque yo, este, a mí no me han dado ninguna, me han hecho únicamente una sola notificación de que se admitía y me pedían pruebas. Entonces, este, yo les entregué las mismas pruebas que yo ya tenía en Derechos Humanos y, este, ellos le dieron entrada. Se supone que me tenían que notificar 10 días hábiles. Tenía después el doctor Cala 10 días hábiles para darme vista de sus pruebas. Y, bueno, ya, eso ya hace un mes y todavía no me pueden dar vista. Me esconden el expediente, me dicen que lo tiene Contraloría, luego me dicen que lo tiene Secretaría General. ¿Esto tú lo has grabado? Sí, por supuesto. Sería muy interesante conocerlo, ¿no? Digo, si tú lo decides así, por supuesto. Sí, yo se los envío con todo gusto. Bueno, y finalmente presentaste, o sea, en la universidad las cosas no caminan, en Derechos Humanos caminan lentamente y se hizo algún tipo de denuncia penal. Fíjate que sí, hay una denuncia penal. Yo no decidí no dejar todas mis pruebas que tenía en Derechos Humanos y mucho menos en la universidad, sino que en su totalidad van a estar en el proceso penal. Yo sé que ya mandaron a declarar al doctor Julio César Cala, me han notificado eso. Sin embargo, pues también es algo que requiere de tiempo y pues yo espero que las cosas se solucionen de la mejor manera. Por lo pronto, cuando los políticos, perdón, que ni ya es tu última pregunta, cuando en Guanajuato se afirma que hemos avanzado mucho en materia de equidad de género, de atención a víctimas, ¿tú qué eres una víctima? ¿Qué piensas de esto? ¿Están diciendo la verdad? ¿Se ha avanzado? ¿Cómo te ha sentido? No, por supuesto que no. O sea, yo creo que es sumamente reprochable pues que siendo abogado, por ejemplo, el rector general, vea esta situación como normal. Yo creo que es muy grave que no me hayan ofrecido ayuda. Yo creo que es muy lamentable, muy, muy, muy lamentable que la universidad, o sea, yo nunca les he exigido que me creen nuevos derechos, ni diferentes, porque mis derechos no son diferentes ni separados, ni distintos a los de cualquier otro ser humano. Yo creo que todos compartimos la misma humanidad, pero creo que ellos no lo están viendo de esa manera. Ellos lo que creo que están haciendo es decir eso para que la gente no los busque, para que no les exijamos nuestros derechos, pero no... O sea, si te atienden a ti con cierta rapidez, con cierta prontitud, ¿tú crees que eso generaría lo que podría ser un mal ejemplo, malo entre comillas, y propiciaría otras denuncias si es lo que la autoridad no quiere inhibir esto? Yo creo que sí, efectivamente. Ellos se escudan en que no hay protocolos de atención, pero incluso no hace mucho vi que un ex-rector de la universidad, me parece que fue Romero Hicks, que dijo que sí había, y es cierto, o sea, ya había formas de atender estas situaciones, porque no es el primer caso que se da el mío. Yo lo que creo es que más bien no quieren atender las cosas, y pienso que por el contrario, por ejemplo, en su comité de género, estaba viendo, haciendo una comparación, en la universidad hay 20 especialistas en género, en estos temas de feminismo, feminicidio, etcétera, en todos los campos, y han puesto únicamente a dos de ellos, y yo creo que por el contrario, tienen que agarrar los recursos que tienen y poner a todos, porque vamos en vivir para atrás, para adelante, vamos para atrás. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos tu opinión, compartirnos lo que está sucediendo. Y seguiremos pendientes de este caso. No, pues yo les agradezco mucho el tiempo y les deseo que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, este es el caso Cala. Usted lo escuchó de voz de su protagonista, de la víctima, de quien llevó esto a los tribunales y también decidió hacerlo público. Nos hemos reservado su nombre, como vemos, por la política que hemos seguido en este y en otros casos, aunque ella sí firmó su carta dirigida al gobernador Miguel Márquez. Nosotros lo omitimos. Nosotros omitimos esa parte. ¿Qué pasa con el caso Julio César García? ¿Podemos ver las imágenes, por favor?